El movimiento de alfabetización de adultos fue el objetivo de hacer la alfabetización de los adultos en las regiones campesinas de Brasil por medio de una programación radiofónica que era transmitida diariamente en estas escuelas. Y fue un movimiento que también se hizo a partir de una parcería, de un acuerdo entre el gobierno brasileño en 1961 y sectores de la Iglesia Católica que ya hacían un trabajo de alfabetización de los adultos por medio de programaciones de radio y en escuelas campesinas. Entonces ese movimiento es como la función de experiencias que estaban ocurriendo en los años 50 y que se formalizó por medio de este convenio. Bueno, sí, aquí un poco de las lesiones en que este movimiento ocurrió. Este es el mapa del Brasil, ¿no? Y el medio tuvo una actuación en 14 provincias brasileñas. En general, en las provincias del nordeste de Brasil, que en el mapa son estas que están en naranja, ahí a la derecha. Y entonces en todas estas provincias se adquirieron escuelas radiofónicas y también en la parte roja, que es el sudeste de Brasil, la provincia más grande que es Minas Gerais, también hubo escuelas del MED. Y más tarde, después, en los fines de los años 60, ellos también inicían un trabajo en la región norte de Brasil, que esta parte que está ahí en verde, en el mapa también. Y, bueno, en mi tesis yo estudié específicamente las escuelas que fueran abiertas, abiertas en la provincia de Pernambuco, que esta que está ahí en el mapa de abajo. Y porque había una cantidad muy grande de fuentes y yo no tenía tiempo, ¿no?, de hacer un trabajo que pudiera estar todas las experiencias del MED. Entonces, tuve que hacer un recorte y trabajé con esta provincia de Pernambuco. Además, porque es una provincia que en este contexto de los años 60 había una disputa por las cuestiones de tierra, por la reforma agraria. Entonces, había un movimiento campesino ya bastante organizado y fuerte. Y, además, había también el interés de la Iglesia Católica en controlar un poco estos movimientos, ¿no?, esta organización de los campesinos. Así que, por esto también, por tener esta especificidad política en este tiempo, yo hice la opción por trabajar con esta provincia. Y ahí les enseño un poco la situación de Brasil con relación a las cuestiones de alfabetización y al contexto político y social de este momento. Desde los años 50 empieza en Brasil el desarrollo de movimientos de alfabetización de adultos en el campo. Esto está un poco relacionado a una idea que los intelectuales brasileños empiezan desde los años 30, pero en los 50 esto está muy fuerte, de asociar el desarrollo brasileño al acceso de la población a la alfabetización. Entonces, es como en Brasil tenemos algo muy fuerte hasta hoy, de que la recuerda tiene condiciones de salvarnos de todos los problemas históricos que tenemos. Esto es muy ideológico, muy fuerte, y en este contexto de los años 50 estaba muy presente, ¿no? Si pueden mirar ahí los datos un poco con relación a las tachas, ¿no?, del alfabetismo en Brasil. ¿Un poco más de ahí? ¿Así? ¿Mejor? Sí, bueno. Si pueden ver ahí, en los 40, 50, los niveles son muy altos, ¿no?, como un 56%, un 50%, y esto empieza a disminuir un poco a partir de los 60, que es justo cuando empiezan estas campañas de alfabetización en el campo, pero también en la ciudad. Hay una serie de movimientos que actúan en este campo de la alfabetización. Y se miran ahí, en los años 70, 80, estos números ya son bastante menores, más pequeños, pero todavía en los años 2000, que teníamos ahí un 13% de personas en Brasil que no se habían alfabetizado. Así que este también es un problema histórico que todavía tenemos que enfrentar en Brasil. Bueno, y además en este contexto, el acceso a la alfabetización era algo muy importante porque la población analfabeta estaba impedida de votar, de participar de las elecciones. Así que los gobiernos populistas también que estaban en este contexto tenían como proyecto aumentar el número de electores en Brasil y para eso se hacía necesario alfabetizarlo, porque esto estaba en la Constitución. Esto solo ha cambiado en 1988, que fue cuando los brasileños pudieron, no alfabetizados pudieron votar. Es un cambio muy recente históricamente. Bueno, y ahora les hablo un poco de los conceptos pedagógicos de este movimiento que yo estudié, pero que también hacen parte no solo de este movimiento, sino de algunos movimientos que estaban actuando en este contexto y movimientos incluso de juventud universitaria, que tenían ahí estas ideas con relación a la importancia de se promover en Brasil una educación de base y una concientización de la población. A la idea muy fuerte de que el pueblo era capaz de cambiar su realidad, pero que para eso hacía falta que estuviera consciente de su realidad, sobre su lugar en el mundo, sobre el papel de los demás, sobre su condición de vida y de trabajo. Entonces, estos movimientos pensaban la educación a partir de este principio de promover una tomada de conciencia acerca de la realidad. Y esto estaba entonces más parte de la realidad de la alfabetización, simplemente. Se proponía una serie de contenidos que estaban relacionados a temas de salud, de condiciones de trabajo, del acceso a la tierra, y también de una valorización de la cultura popular como algo que era fundamental para la promoción de los cambios, por ser algo muy genuino, muy propio, muy característico de los campesinos. Así que promover la cultura popular era un camino como necesario para estos cambios y para que la población pudiera tener conciencia de su realidad y de cómo era posible cambiarla. Algo también que es muy característico de estos movimientos es que no se habla en cambios económicos, en cambios estructurales. Por ejemplo, el tema de la reforma agraria. Se habla en la promoción de la justicia, en la promoción de la igualdad. Pero a partir de la promoción de valores humanos, de valores cristianos, pero no se toca en temas que, bueno, en los 60 podríamos decir revolucionarios, o mucho de izquierdas. Aunque estos movimientos, por estarmos en los 60 en un contexto muy delicado, político en Brasil, como estamos ahora, en este momento, estos movimientos eran bastante relacionados con movimientos comunistas, con algo de una izquierda radical. Pero no tenían esta propuesta como hacer una evolución o promover cambios muy radicales, sino una idea muy fuerte de que había una justicia, algo como un principio cristiano de la vida, y que a las personas les cabía cómo arreglar este desordenamiento del mundo, promover que esta justicia fuera posible. Y entonces, en este movimiento que yo estudié, había una figura muy importante para ellos, que era la figura de los monitores y de las monitoras, que hacían la alfabetización de los adultos en las escuelas. Esas personas eran vistas como las personas claves para promover estos cambios. Además, eran personas como líderes de los campesinos, o personas que tenían ahí alguna influencia en aquel pueblo, muchas maestras. Entonces, se elegían personas que fueran alfabetizadas, que tuviesen alguna importancia allí en aquella comunidad, en aquel pueblo, y esas personas eran vistas como personas muy importantes en promocionar toda esta organización de los campesinos. Y, bueno, como ahí está un poquito lejos, voy a intentar señalar algunas cosas. Esto es una página de un libro de lectura para adultos, de un otro movimiento que no es lo que yo estudié, era un movimiento que se llama Movimiento de Cultura Popular, pero que también actuó en la misma provincia. Les he traído esto para que vean que son ideas que están más para allá de este movimiento. Y este es un libro de lectura que he utilizado para la alfabetización de los adultos. Y en esta página ellos enseñan algunos espacios en que actuaban para más allá de las escuelas y de la alfabetización. Entonces, destaco algunas cosas que están ahí, como por ejemplo, empiezan hablando de escuelas primarias, escuelas radioinfónicas, ¿no? Pero también de escuelas de formación profesional, de plazas de cultura, de cursos y campañas de educación sanitaria, de centros de artesanía y artes, también de programas de atrás que eran realizados en las calles. Así que esta idea de la educación de base era muy amplia, muy para bien de la alfabetización, de los contenidos, ¿no? De instrumentalizar el pueblo solo para la lectura y para la escrita. Pero una idea de que hubiera que tener más actividades e involucrarles en más espacios de organización. Porque toda la idea también estaba muy centrada en la importancia de promocionar la organización de los campesinos, a partir de los sindicatos, de los centros de cultura, de los clubes de madres. Así que había una propuesta mucho más amplia de actividad. Bueno, ahora, una segunda parte, ¿no?, de la que me gustaría hablarles, está más ahora centrada en mi investigación, en que yo como planteé un poco hacer el estudio de este movimiento, ¿no? Era por ser un movimiento que actuó por muchos años en la alfabetización de los adultos, existe una serie de investigaciones. En general, hablan más de los temas políticos, de los materiales didácticos, de su participación en este contexto de los años 60 que les he dicho. Yo quería plantear, ¿no?, cuando empecé mi investigación, algo que estuviera relacionado a la cultura escolar de estas escuelas radiofónicas, ¿no?, a hablar un poco de cómo se funcionaban en su cotidiano, cuáles eran las características de estas escuelas, y además también de hacer un estudio que estuviera relacionado a la historia de la cultura escrita, a partir de los escritos que eran producidos por estos monitores que estaban en el trabajo de las escuelas, y también por los alumnos que se estaban alfabetizando. Entonces, a partir de esto, yo quise investigar las prácticas de los monitores y el cotidiano de estas escuelas por medio de estos escritos, ¿no? Y también hacer algunos... Bueno, aportar las cuestiones materiales de estas escuelas, cuál era la... cómo estaba la cultura material, o sea, cuáles eran los materiales didácticos, cuál era el lugar, el sitio del radio, ¿no?, del aparato de radio en este cotidiano, porque las clases eran transmitidas todos los días por medio de la radio, ¿no? Entonces, un poco entender también cuál era la rutina de estas escuelas, porque los alumnos eran campesinos, trabajadores de la tierra, y cómo se pasaba este cotidiano, ¿no? ¿Se conseguían estar en las clases diariamente o no? Entonces, yo planteé una investigación que estaba muy centrada en hablar de la realidad cotidiana de estas escuelas. Bueno, y mis fuentes, entonces, para hacer esta investigación fueron las cartas que eran escritas por los monitores de los alumnos que estaban en las escuelas de Pernambuco. Estas cartas eran escritas y enviadas a las radios para que muchas veces, bueno, en general hacían preguntas, ¿no?, daban noticias de la rutina de las escuelas, pero también hacían preguntas, pedían cosas, ¿no?, solicitaban materiales, y muchas de estas cartas eran contestadas por la radio, por medio de la propia programación de las clases. Esto parece más práctico, ¿no?, porque tardaba muchísimo en enviar la carta y luego en llegar la respuesta a la escuela. Entonces, ellas eran respondidas por medio de la radio y esto es muy interesante porque las informaciones entonces que estaban en estas cartas porque eran leídas y luego contestadas. Circulaban por estas regiones, ¿no?, donde estaban las escuelas y por donde la programación era transmitida. Además de estas cartas, yo trabajé entonces con cerca de 650 cartas, las ordenicé en un banco de datos a partir de algunas palabras claves que daban cuenta de transmitir el contenido, ¿no? Clasifiqué algunos contenidos como que en general cuáles eran los temas tratados y los pude arreglar en este grupo de datos y por tener una cantidad muy grande de cartas esto me ha facilitado mucho durante la investigación. Y además de estas cartas, yo también trabajé con relatores de actividades, con guiones de clase radiofónica que eran justamente las clases, ¿no?, cómo se transmitían y también algunos boletines, algunos impresos informativos que circulaban por el movimiento para también dar noticias de lo que se pasaba. Bien, ahí les enseño una carta de una monitora para que vean un poco la materialidad de estas fuentes. En general estaban escritas así con una hoja de papel de cardierno, muy sencillo. Ahí hice un poco una traducción, ¿no?, de una parte de la carta. Está escrita por una monitora y, bueno, con mucha alegría que escribo esta carta llevando mis noticias como va. María, es un placer que tengo aquí con esta escuela radiofónica en mi localidad. Acabamos con el analfabetismo, luchando por un Brasil mejor y más cristiano. Ahí ustedes pueden ver cómo tiene muy fuerte esta idea de que la alfabetización es algo necesario para que el país se cambie para que mejore y además los valores cristianos también que están por ser un movimiento de la iglesia que tiene esto muy fuerte, ¿no? Bueno, todos los alumnos tienen la alegría de estar aprendiendo y yo tengo mucho más de que ellos porque veo la casa llena de gente para escuchar los problemas de nuestra emisora. María no luto solo con la escuela, lucho también con el sindicato haciendo reuniones con las personas. Dona María, me gusta mucho la clase, más me gustaría que la señora enseñase más despacito porque está rápido. Entonces, ahí, esta carta tiene algunas cosas, ¿no? Además de esto, dice que además de la escuela, también tiene actuación política en otros espacios. y esto que como termina la carta, diciendo a Dona María, era la profesora que hacía las clases por la radio y en general, es muy curioso porque los monitores utilizan ellos mismos las clases para aprender porque en general porque en general algunas son maestras pero muchas solo eran alfabetizadas, tenían pocas condiciones de formación de hacer el trabajo en las escuelas. Entonces, para ellas también eran como alunas, era muy importante escuchar la programación y luego hacían mismo sugestiones, preguntaban cosas, entonces, por medio de las cartas ellos podían un poco influir en la programación y eso era muy considerado por aquellos que hacían las clases, los roteros, porque tenía esta idea muy fuerte de que la educación de base tenía que dialogar con la realidad de los alumnos, de los campesinos. Entonces, ellos, la verdad, estaban muy atentos para estas cuestiones que ellos mismos les presentaban por medio de las cartas. Bueno, entonces, yo cuando empecé a mirar las cartas y luego tuve muy clara una hipótesis de que el trabajo del monitor como la persona de la comunidad que fue fundamental para el éxito del proyecto de educación de bases de este movimiento, porque en general la literatura que se ha producido acerca de este movimiento habló muchísimo de su importancia, de cómo fue un movimiento muy exitoso. Entonces, yo luego a ver las cartas y todas las estrategias, todas las cosas que ellos desarrollaban para que estas escuelas pudieran estar abiertas, yo luego planteé esta hipótesis y empecé entonces a ver en qué consistió estas prácticas y esta participación de los monitores para que las escuelas pudieran funcionar bien. y también pude identificar por medio de las cartas algunos modos que ellos desarrollaron para desempeñar sus trabajos a lo largo de esta experiencia. Yo estudié cinco años del 61 hasta 66 en el fin de mi charla voy a decirles un poco las cuestiones que llevaron al fin del movimiento en Pernambuco pero esto sí que en 66 se acabó en Pernambuco y entonces una cosa buena es que yo pude estudiar todo el tiempo en que el MET actuó en este estado en esta provincia. Bueno, aquí una carta de una alumna también y ya puede mirar un poquito la diferencia con relación al tamaño del texto a la forma como los alumnos también distribuían el texto en el papel todas estas cuestiones un poco las planteé en la tesis no voy a estar ahí a hablar de esto con ustedes pero es muy interesante es un poco una mirada desde la perspectiva de la historia de la cultura escrita a ver un poco los vestigios de lo definito planteamos este tema de que el trazo no la materialidad de lo escrito revela y mucho la relación que el escribiente tiene con el texto con la práctica de la escritura y esto por la carta se puede mirar muy bien y bueno y además la carta de los alumnos son siempre muy bonitas porque hablo mucho de este sentimiento de esta alegría de tener acceso a la alfabetización de poder escribir las cosas a partir de su propia voz de su propia práctica y esto es muy bonito ahí tengo bueno también destacado un trecho de la carta hace dos años que vengo estudiando en esta querida escuela si, si la escuela está boa la monitora ni se habla entonces bueno un poco no los alumnos no hablan cosas así con tantas informaciones pero ahí dicen hasta dos años ya que frecuentan la escuela y que le gusta y tienen ahí los alumnos tienen siempre una generación muy grande por la figura de la monitora del monitor como la persona que está ahí cumpliendo este trabajo de promocionar la alfabetización y esto está siempre muy valorizado muy presente en sus escritos bueno entonces también a partir de los escritos de los alumnos yo pude percibir un poco como cuáles eran los sentidos que ellos atribuyeron a su alfabetización siempre muy fuerte esta idea de que por estar alfabetizado ellos podían cambiar el Brasil cambiar mejorar el país entonces una idea de que la alfabetización les introducía en alguna participación política que antes no tenían esto está muy fuerte y también pude ver como los contenidos pedagógicos políticos aparecen en los escritos ellos siempre las cosas que más les llevaban atención cosas que más comentaban que les había gustado de aprender y luego también las dificultades que tenían y un poco la relación que hacían con lo que aprendían y con su realidad ¿no? hay una carta muy curiosa de un alumno que decía así que estaba muy contento por haber aprendido las reglas de puntuación pero cuando se observan sus escritos ve que no las utiliza ninguna ninguna coma ningún punto ni nada así que también hay que plantear esas cosas ¿no? como tiene una idea de ser aprendizado y ponerle ahí los escritos en la práctica a veces no sabe tanto ¿no? pero bien y luego también otra cosa que es muy interesante es cómo ellos los alumnos utilizaron las cartas y la radio para entonces dar voz a sus experiencias de aprendizaje y también para manifestar la cultura su cultura popular muchos escribían poemas pedían canciones escribían un tipo de poesía que es muy característica de Brasil que es la literatura de Cordel que es un tipo de poesía que está muy próxima de la oralidad ¿no? además porque es una característica muy fuerte de esta cultura una cultura oral entonces transmitían se transmiten valores morales cuestiones históricas cuestiones de la cultura de aquel pueblo a partir de esta poesía que algo muy vivo hasta hoy yo vivo en el nordeste de Brasil ahora mismo y hasta hoy se puede comprar literaturas de Cordel en las ferias y cosas muy recientes que hablan de Whatsapp por ejemplo de Facebook cosas así muy curiosas entonces utilizaba muchísimo este espacio también entonces por medio de yo pude perseverar algunos temas ¿no? que se intercambian por medio de las cartas yo planteo las cuestiones que estructuran un poco mi tesis es que se estableció primero una comunidad de escribientes por medio de las cartas y en general los temas están relacionados al mantenimiento y la realización de las escuelas los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos las prácticas para la alfabetización temas del currículo preguntas sobre los contenidos como ya les he dicho ¿no? y también las dificultades para el funcionamiento de las escuelas la falta de recursos financieros y de infraestructura porque en general es muy curioso que una cosa que aparece muchísimo en las cartas son los problemas con el radio con el aparato del radio y yo empecé toda mi tesis un poco en pesa cuando me estoy leyendo estas cartas y de 20 que leo 15 dice de cosas con el radio ¿no? y yo pensaba bueno si es una experiencia por medio de la radio y si la radio no funciona como hace entonces estos monitores y eso sí que es una realidad de estas escuelas y además también el horario de la transmisión de las clases empezaron muy temprano y como eran muchos trabajadores rurales no conseguían llegar a tiempo y entonces mucho oían la mitad de la programación no conseguían oír todo y todo esto está ahí mucho en la radio ¿no? con todas las cartas también se habla muchísimo de temas políticos culturales así que es interesante que por medio de este intercambio pistolar circulan informaciones de ideales políticos religiosos entonces las cartas asumen un carácter muy educativo y muy cotidiano y esto a partir de un otro del ícono de la información que es justamente la radio entonces se forma también una comunidad de oyentes que por medio del intercambio de lectura de estas cartas ¿no? y esta programación que estaba ahí ahí a la izquierda le pongo los programas ¿no? que hacían parte de la programación educativa y también por tener esta propuesta de trabajar con la cultura entonces en la programación están la poesía los contenidos de las fiestas las cosas que ellos promocionaron para tener los recursos para la manutención de las escuelas radiofónicas todo eso circuló muchísimo por la programación entonces se establece esta circularidad de la información de la cultura de las cuestiones políticas de las condiciones de trabajo y esto es muy significativo de este movimiento y además percibe una participación muy efectiva de los alubios para que la recuera pudiera así funcionar ¿no? de arrecadar fondos de hacer campañas y fiestas para tener dinero todo esto muestra ahí mucha participación porque muchas comunidades además no tenían otras escuelas que no fueran de MEP algunas inclusive que han frecuentado a los niños porque no tenían otras escuelas públicas para los niños entonces porque esta es una realidad ¿no? muy fuerte de que en Brasil en las regiones del nordeste hay una inversión muy desigual si comparada con otras acciones de Brasil algunas ideas entonces que pude legar como interés de que los monitores desarrollaban estrategias cotidianas para la conducción de la recuera ante las condiciones existentes a menudo muy improvisadas que también esta idea de que por ser miembros de la misma comunidad esto fue fundamental para el éxito de la experiencia del MEP que ellos por un lado reforzaron las representaciones relativamente a su dimensión religiosa y política pero por otro lado también por medio de sus escritos revelan las contradicciones en que la realidad material y cultural del campesino dio significados propios a esta experiencia de la vida así como también pudieran se apropiar de esta experiencia para manifestar sus condiciones de vida de trabajo de cultura hacer circular esta voz por medio de las cartas y por medio de la radio bueno y ya para terminar entonces les hago un poquito de la relación del golpe de 1964 y sus impactos en estos movimientos el MEP por ser un movimiento de la Iglesia Católica fue el único que pudo seguir con sus actividades después del golpe hubo una parada de tres meses en las programaciones pero se hizo un acuerdo entre el gobierno de los militares y la Iglesia Católica y ellos hicieron cambios muy significativos en estos contenidos relacionados a la concientización a la colonización de los campesinos además echaron a algunos militantes más de izquierdas y estos cambios son muy fuertes entonces por ejemplo les enseñan tres portadas de dos cartillas de dos libros que eran utilizados para la colonización el primero que fue publicado en 1963 se llama Vivir es Lutar y voy aquí me adelanto aquí les muestro el propio nombre de la colección ya da un poco el tono de su propuesta la idea de que la vida es hecha de lucha y esto está muy fuerte habla muchísimo de las condiciones del pueblo además trae imágenes las fotografías lo que en los años 60 era muy fuerte porque los materiales no solían tener imágenes no era algo muy común entonces traía ahí la situación real de los campesinos porque en general la gente no lo conocía y este material fue como recolhido por la represión antes mismo del golpe de 64 porque tenía esta idea muy fuerte de que esta amenaza comunista en Brasil y este material entonces fue por un orden del estado fue recolhido de las escuelas y bueno después en 65 ellos publican un otro material que tiene otro nombre que ya da un poco la idea también se llama mutirón mutirón es una expresión en Brasil para trabajo en equipo cuando hacemos cosas juntos decimos bueno vamos a hacer mutirón vamos a hacerlo juntos entonces este material refuerza muchísimo esta idea de la unión de la cooperación y del trabajo como instrumentos para el cambio deja de lado esta cuestión de la concientización del cobro político de los derechos del pueblo y coloca la cosa más en ahí dice si te organizas si trabajas en colectivo te das cambio es algo muy fuerte muy ideológico incluso con la cuestión de la religión del catolicismo entonces esto ya es algo que esta propuesta un poco ni tanto radical un poco más contestadora acerca de las condiciones de los campesinos esto cambia después del golpe de 64 bueno y esto entonces en 1966 el MEP interrumpe sus actividades en Pernambuco y Bahía que es el estado en que yo vivo ahora y yo todavía estoy investigando un poco a ver si si deje compro más cositas pero a principio la idea es que ellos cierran sus actividades ahí por falta de dinero pero esto me parece ser una excusa muy rosa ¿no? porque eran los sistemas más grandes del MEP y a mí me parece que hay una cuestión política y que todavía necesita ser investigada pero ellos siguen sus actividades en otras en otras provincias como les dije en el inicio y bueno y ahí les cuento también una historia para terminar aquí ya mi charla que en 2016 cuando estaba terminando de escribir mi tesis se pasó en Brasil el golpe ¿no? y yo estaba ahí como escribiendo mis consideraciones finales en mi casa mientras escuchaba muchos heridos de la gente por la calle haciendo protestas fue justo el día de la votación en el Senado del proceso que sacó la presidenta Dilma del poder y el domingo por la mañana cuando me desperté tenía que terminar toda esta cosa de las consideraciones finales estaba como loca estaba una noticia en el jornal en un periódico de San Paulo muy famoso diciendo de la interrupción del programa nacional de lucha contra el analfabetismo en un país que como ustedes pudieran ver un 13% de la población era analfabeta en los años 2000 entonces esto aquel momento fue una coincidencia muy triste pero para nosotros historiadores a veces tenemos que aprovechar unos de ellas y terminé mi tesis hablando de esto de que el NER este movimiento que yo estudié nació y vivió a causa de este Brasil que históricamente ha negado a buena parte de su población derechos fundamentales como el asexo a la franquitización a la terna a la salud al trabajo y que en 2016 50 años después todavía todavía estamos viviendo otra vez un golpe que nos estaba sacando estos derechos y les llamo atención ahora mismo para esto también porque estamos nuevamente dos años después viviendo una fase muy difícil con las elecciones que se pasarán en 15 días y bueno y que también los derechos y la democracia para sí está impedido así que no sé hay que hay que estar muy atentos con todos estos procesos y un poco en 64 se interrumpe un proceso de cambio político económico y social que posibilitaría siempre la distribución de la riqueza y la disminución de la desigualdad social que es una marca de nuestro país y que otra vez esto está amenazado y bueno y a ver qué nos pasa y esto y muchísimas gracias por la experiencia y espero que nos habéis gustado un saludo